Desde este momento todo lo que usted escuche podrá ser usado en su contra. Nada de lo que oiga será considerado inocente. Usted se convertirá automáticamente en cómplice de lo que escuche. Por eso no trate de tapar el sol con la mano. El sol con la mano, un choripán bien grasoso incrustado en sus oídos. Hay una foto extraordinaria en la que Guevara, el Che, está en Bolivia. Subido a un árbol, leyendo, en medio de la desolación y la experiencia terrible de la guerrilla perseguida. Se sube a un árbol para aislarse un poco y está ahí, leyendo. La lectura se asimila con la persistencia y la fragilidad. Guevara insiste en pensarla como una adicción. Mis dos debilidades fundamentales, el tabaco y la lectura. La distancia, el aislamiento, el corte, aparecen metaforizados en el que se abstrae para leer. Y eso se ve como contradictorio con la experiencia política. Una suerte de lastre que viene del pasado, ligado al carácter, al modo de ser. En distintas oportunidades, el Che se refiere a la capacidad que tenía Fidel Castro para acercarse a la gente y establecer inmediatamente relaciones fluidas, frente a su propia tendencia a aislarse, separarse, construyéndose un espacio aparte. Hay una tensión entre la vida social y algo propio y privado. Una tensión entre la vida política y la vida personal. Y la lectura es la metáfora de esa diferencia. Se tensa la red, salen al mar. Se tensa la red, salen al mar. Arriesgándose a morir, marineros ya salen al mar, dejando un querer. Terminó la época sin viento que lo retiene acá. Como su morral de cuero, como una actuación estaba vacío, 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 vacío. Su vida se condensaba acá y en el pecho un reflejo, vacío, vacío, vacío. Lugar difícil de llenar, ni en tierra, ni en alta mar. Alas blancas hoy, cruzando el cielo y el mar. Como en un lento despertar, sueño gira y no tiene final. Por los remolinos de su mente se internó. La voz del rayo lo ensordeció. Y con un resto de lucidez se reinventó. Reinventó el amor, reinventó el sol, reinventó la luz, reinventó el amor, reinventó el ayer, reinventó el dolor. Se tensa la ría y salen al mar. Lo dejas de ser y va de carnada. Salen en invierno. Su vida se condensaba ya y en el cuello un reflejo. Vacío, 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 vacío. Como en un lento despertar, sueño gira y no tiene final. Con un lento despertar, sueño gira y no tiene final. La voz del rayo lo ensordeció. Con un lento despertar, sueño gira y no tiene final. Con un resto de lucidez se reinventó. Reinventó el amor, reinventó el sol, reinventó la luz, reinventó el amor, reinventó el ayer, reinventó el color, reinventó la piel. Reinventó el ayer, reinventó el dolor, reinventó el ayer, reinventó el dolor y se reinventó. Reinventó el ayer, reinventó el Hulk y al Junior ominó elслיק. Reinventó el makers, timíd guidelines. Rense y bueno el último método de la Iglesia Likeala Página 7 Reinventó elcember conception. Con tristos de lucidez se reinventó Reinventó el sol, reinventó la luz Reinventó el amor, reinventó el hacer Reinventó el dolor Reinventó el sol, reinventó el sol